Hola, de 8 horas Esto que está aquí, miren que bonito caballero Tengo aquí Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Alita y Este es uno de esos vlogs Que es como más personal, ustedes saben que Ya en el canal los venimos haciendo Por un tiempo Y bueno, a ustedes les sigue gustando por lo que yo Lo sigo haciendo, obviamente Entonces, recuerden Que estos videos son como Corticos, ¿no? De varios clips que he ido recopilando A lo largo del mes, de la semana Y así Para que bueno, ustedes lo puedan Ver, recuerden suscribirse Darle a like, comentar Y compartir, entonces Ya para compartirles lo que vamos a hacer hoy Tengo que ir a renovar esto que está aquí Porque Se me vence Y necesito tener otro pasaporte Por cualquier situación Que se me presente y que necesite salir de Cuba Entonces A ver Para una que en Cuba se hace un pasaporte Si eres mayor de edad Obviamente Tienes que Llevar 2500 pesos En sellos Así mismo No sé por qué Pero es así Y bueno Tu carnet de identidad Lo que vendría siendo Su analogía En el DNI El Sí El DNI La cédula Y así Pero que A ver El cambio de luces del gobierno Serían Serían 100 dólares Coño Aquí estoy mejor Serían 100 dólares Pero si fuera el cambio Del Vaya De la gente Como está el cambio En la calle Serían 25 Entonces bueno Para que tengan un valor Hay que renovarlo Cada dos años Porque si no lo renovas No puede salir de Cuba Y Para salir de Cuba Díganme si esto es igual En sus países Para salir de Cuba No puedo tener El pasaporte Con seis meses Válidos Nada más Como he hablado Dice casi tres minutos Miren Este Esto aquí Es el terza Y el correo Es como Esta Es como que está aquí Acá No Vamos a ver Hace falta que haya sellos De Vaya De 500 y 500 Porque es el más grande Para entonces yo Poder ir A la zona 8 Que se las voy a enseñar Vamos a ver Miren chicos Así es el correo Entonces tengo que subir Hasta de arriba Menos mal que aquí En el cola Porque la otra vez Que vine A comprar sellos Para la renovación Del pasaporte Había cola aquí Entonces Ya nada Es en la última planta Miren chicos Ya salí Y quiero que vean Como son los sellos Son así Cada sellito De este caballero Cuesta 500 pesos Por el valor No Por el número Que tienen aquí Es el precio Del Del ¿Cómo se llama? Del sello Así que Vamos Vamos Ven entonces Este es el caminito Que hay que coger Para la Zona 8 Esto que ustedes Están viendo aquí Hacia allá Se le conoce Como la avenida De los cocos Y hay un círculo infantil Lo que sería El Kindergarten Que se llama Álvaro Álvaro Barbie Algo así Vamos a cruzar Vamos Ya llegamos Aquí a la zona 8 Este es donde Se hace Todo este tema De pasaportes Carnes Pero bueno Es por el lado De entrada Así que vamos A ver Si Si bueno Si lo estaban Que vine Para hacerme La renovación Del pasaporte No No estaban Trabajando Por todo este tema Ay Dios mío Qué clase De cola Por tu madre Uy Ustedes no la ven Ahí Pero yo sí Chicos Miren la cantidad De gente Que hay Para hacerse El pasaporte Miren Todas esta gente Bueno Yo estoy Para hacerme Uno También Ya salí Por fin A ver Me están viendo Con otra ropa y todo Porque al final Ayer No pude entrar Esta última imagen Que vieron Este clip Pequeño Es de hoy Porque ayer Imagínate Después de hacer Una hora Una hora Una cola De 8 horas Cuando ya me tocaba Prácticamente Que quedaban Dos personas Tres personas Adelante de mí Dice La muchacha No se cayó La conexión Te podrás imaginar Ay Dios mío Cómo me sentí Pero bueno Ya hoy pude resolver Te dan un papelito Que miren Te los voy a enseñar Para que ustedes Vean A ver Es así A ver Aquí arriba Tienen más cosas Pero no te lo puedo enseñar Porque ahí están Datos míos Pero bueno Para que ya ustedes Sepan qué cosa es Es un Un comprobante Dice que tengo que venir A recogerlo El día 8 de marzo Así que Día 8 de marzo Tengo mi pasaporte Lo nuevo Y bueno Caballeros Sigan viendo el vlog Que lo que va a continuar Va a estar muy bonito Vamos a ir Vamos a ir A un nuevo bonito Chicos miren Estoy ahora aquí En kilómetro cero Pero quería enseñarles Lo En menú ¿No? Miren Frituras de malanga 200 pesos Todo esto aquí Están de 200 250 Bueno Lo más caro Estaría 380 Y aquí Que tienen Otros precios Más Ya ¿Dónde nos podemos Sentar? En cualquiera Gracias Miren Miren que bonito ¿Está todo bien? En esta ¿Esta entonces? Ay ok Gracias Miren que bonito Caballeros Ay Vamos a sentarte aquí Miren Te dan como Este sobrecito Así que dice Kilómetro cero Que es el lugar Y estos papeles Ay Y este papel Que es el menos Menos El menos Y el 10% Ay Y el 10% Que aquí en Cuba Lo están haciendo Mucho ya Miren chicos Esto fue lo que Hemos pedido hasta ahora Como entrante ¿No? Que estos bonitos fritos Con Alioli Pero el alioli Me faltan Bueno chicos Ya estoy en la casa Ya son las Van a ser casi las 5 Faltan bien poco Para que estén las 5 Y bueno Ya regresé De los restaurantes Como les dije Estoy en la casa Pero tengo aquí Algo que me emociona mucho Voy a abrirlo Junto a ustedes Para bueno Tener la experiencia Junto Y bueno Es algo Que va a mejorar Muchísimo 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 Los videos Y ya Que estoy emocionada Y siento Que estoy hablando Lo mismo Uy Ya se ve Miren aquí Ay Que bonito Ay Mira Como una maletica De una computadora Vamos a Subirlos A ustedes Aquí Entonces bueno Es así Tipo maletica De computadora Miren Súper cómico Que cómico Esto Sostuches negros Vamos a Abrirlo Entonces A ver Ay Espérate Que se cayó Ay Que bonito Mami Espérate Porque mi mamá Está de afuera Pero entonces A ver el chisme También Miren Ah Esto va aquí Miren Caballeros Ya tenemos Estabilizador Miren Que bonito Está súper lindo A ver Ya me hicieron Un mínimo técnico De cómo funciona De cómo funciona Mira Ay Mira eso Todo A ver aquí Si lo pueden ver Así que ya Vamos a poder hacer En vivo Estabilizados Videos Con estabilización Súper contenta Miren Aquí hay esto Que esto Ah Esto También Para ponerlo Para que sea Función de tribo Pero este es más grande Y este es más pequeño Miren Ven Y este Que es un cablecito Que no sé para qué Miren Es un cablecito Así A ver Una poca Así No sé para qué Pero bueno Ya Ya investigaré Ya voy a cerrar Esta aquí Señores Es que estoy Tan emocionada Que como que No tengo palabras No 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 sé qué decir De verdad A mí Esto yo creo Que nunca me he pasado Porque hablo mucho Siempre Pero Pero Que rico Mano Que rico Miren Si no me equivoco A todo esto Que ustedes están viendo Se le conoce Como El parque Los wauweros Wauweros No sé por qué Wauweros Es de Wauwau Wauwau Es ómnibus En Cuba Para que lo tengan en cuenta Y bueno Este es el C20 Este es el 70A Porque estos están Como si fueran un cuadrado 70B 70A 70 Y este otro edificio C26 Así que vamos a A caminar Para cerrarnos Las Uñitas Díganme En el En el aire En los comentarios Si ustedes conocen O conocían Este El nombre Del parque De los wauweros No sé si Hay quien más Lo vaya a enseñar Ya Ya antes Así que Vamos a seguir Venen chicos Así Es el lugar De la manicubre Y aquí Ahora me pusieron Aquí Agua Para las cústicas Aquí está la lámpara Tranquila Si tienen Si tienen Pertiz Pueden Contrar Y si No No Tengamos Lo que Lo que Creo Para la próxima Me las voy a dejar Como corticas Me parece que corticas Se ven más bonitas Y a ver La otra mano Así quedan Este Costaron 300 pesos Porque yo sé que a ustedes Les gusta saber Todos los precios Y es Ya saben Sigan con el blog Caballero Bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado A mi me gustó Recuerden que estos videos Tipo blog Pero más personales Lo hacemos como Más o menos Una vez al mes A ustedes les gusta Así que espero Que si no estás suscrito Que te suscribas Dale a la campanita Que se encuentran Al botón de suscribirte Dale like Comenta Y comparte Un besito muy grande Bye